Espera Yo también te digo, espera Hey, muy buenas a todos Y bienvenidos a una nueva partidita de LoL En este caso estamos con Snyder que me dijo que espere Así de risas Y vamos a jugar con Big, yo, Tristanael Nidale Kratos Alguien conoció Snyder que fue uno de estos Un Zed, un... Amarco Vale, Amarco, Snyder saluda Vale, ahí Ahí jugamos Contra un Timo, otro Otro muñeco de prueba Karma, Nidale Olaf y Warburg, no sé por qué Toda la gente que se dirige a Timo Termina más reventada Bueno Eh, cadena De suicidios universales por el pobre Timo, macho Sí Pobre personaje agónico Agónico este men Eh, dime Dime un personaje que no esté más sufrido que esa cosa Que es entrar un Timo a la partida y decir Uy, tenemos para nerfear Que cabrón Y mira, está la tigresa que te gusta a ti No, me gusta Miss Fortune Las tetes Pero, Nidale, esta debe de ser una copa... No, no me gusta Miss Fortune, ya, punto A mí me cae mejor esta, eh La vi Eh, mira Si yo veo Eh, una chica vestida En una fiesta de frases Una chica vestida así, con esa carita Y a una chica vestida como la Miss Fortune Con esa cara Y me tiro a esta, eh Bueno, bueno Bueno, bueno Se me está... Se me está metiendo al rancho Quiere morir Ay, es nether Por cierto, te diste cuenta que... Ah, vale Sí, que son una mana de mancos Usted con Deloy Mancos a no morir Que tú eres un manco jugando con Deloy No quieres nada hablar de ese tema cierta No, la verdad es que no Partida que no subo a YouTube Partida de la que no hay que hablar, ¿vale? Sí, sí Va, no sé Por ahí la subo Solo para no volver a jugar con ese personaje, ¿sabes? Madre mía, chicos Hay un personaje que yo pensé que era cuerpo a cuerpo Y era más a distancia ¿Qué distancia era esa cosa, macho? Eh, ven aquí Mira esto, nether Acércate Mira, acércate, nether Ven aquí Ven aquí ¿Qué me vas a hacer? Sin miedo, ven aquí Ven, mira ¿Te gusta? Madre mía Todo puro gruesco ¿Todo qué? Mira donde puse a war sin querer ¿A war? Warp Ah, vale Creo que eso no lo es Ah, estuve estudiando al personaje, a Warwick, ¿sabes? Ah ¿Y sabes que entendí? ¿Qué? Ey, mira, mira En nether Tú eres el hombre O la mujer enana Vale Sí Eh, nunca voy a entender para qué sirve esto Deja que se le doy el hechizo Lanzado el hechizo Bueno Todo se puede No Bueno En Timo Está un poquito lanzado ¡Hombre! Hola Timo ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Hecho? ¿Qué pasó? Todo lanzado ese Timo No lo voy a entrar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Ahí está Listo ¿Viste que cada tanto le doy un golpe más fuerte a la torre? Toma curación Toma Hola Timo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El Timo me va a agarrar una tierria ese Pero mira quien nos vinimos a encontrar aquí En nether A la pelusa para golpear Adiós Timo Hola Timo Eee Ese es mi Timo Grande Grande ¿Cómo no? Todo abusivo con el bicho este Nether métete aquí Ey Hagamos que el Timo se meta aquí Y te vea ¿Vale? Hola Timo Hola Timo Hola Timo Aquí el Timo No te vas a Timo Que no tienes miedo Ahí tita El nether se acaba de desconectar O algo por el estilo Pero Toma Toma Hola Timo 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 No te me escapes Ahí estamos Muy bien Eso me gustó Me mataron En nether En nether si vuelves Sería genial Me mató la torreta pero me cargó el Timo Si si Me la va a poner la torreta apenas llegue ¿No? A ti te dicen el ahorrador ¿No? ¿Por qué? A ti te dicen el ahorrador con las... Con la D ¿No? Lo matan y toma me la pongo Yo tampoco pero no me tienen que ir a tanto... Tan rápido Hola Timo Ah que viene Ah que viene el Timo Me tiene una tierra se parece a ese tipo Si si A ver hijo mio conmigo no te metas Yo no soy yo no soy la mosca ¿Puedo preguntar por qué se acaba de esconder el Timo? Esa no Si entonces tú sigue pegándome Bueno tampoco tampoco la pavada Timo Mierda Cabrón Timo está aquí mira Te lo marco Vamos ven por él Jajaja Pueño Bueno que... Que medió a ese último? Bueno 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 Van ven Timo por ver Timo por ver Timo Por ahora Timo Uah Adiós Timo Adiós Timo adiós Timo Adiós Timo Esnether sal de esa maldita jungla, vio enme a ayudar Ay, esnether Yo no me puedo creer Yo no me puedo creer Yo no me puedo creer, que cabrón Yo me tengo que ir a la base Y este me tiro los arbustitos No me lo creo, eh Y no me puedo creer Que se lo vayan a pasar de largo Este es muy brutal, macho Que lo están atacando, dense cuenta Que lo están atacando Esnether, cabrón Lo van a matar a los niños Ay, Dios mío Uno, dos, tres, cuatro Ahí está, un buen amigo Esnether lo mataron, ¿no? Sí, lo mataron Como tenía que ser, va Disculpen chicos por el sonido de fondo Es que en la casa de Snedder Ahí está Yo no me puedo creer Que tengas tanta maldita suerte, ¿sabes? ¿Por? Eh, porque Los personajes Me estaban matando a mí Y no se metieron en el pastito, ¿sabes? Te estaban matando los minions Y no se metieron en los pastitos Y te mataron los minions Pero no le diste una muerte Ah, y llámate por dos personajes enemigos ¿Qué han dicho de mí? Nada, ¿qué hace ese metido en los pastitos? Uy, mira quién es aquí ¡GENO! ¡Y roba la torreta! ¿Ese era compañero? Sí, era compañero Yo quedé compañero Tranquilo, tranquilo Ese era el que me dijo Que había jugado una partida conmigo No, no, ese no O sea, el SID ¿Y SID? Pues sí Sí, había un SID metido ahí A mí en mi casa Sí Pues sí, ese es el que te digo Que con él Perdón Vale, a ver si empieza a contar de nuevo Cada tanto empieza una cuenta regresiva Pero no le tengo No le tengo la mano No, no le tengo la mano ¿Qué? En Nether, nos vamos a marcar un SNAIL AOS No le estoy Esta vez lo dijo bien Vamos, amados Prouncia bien Porque la antepasada vez Lo pronunciaste más Prouncia bien ¿Qué? ¿Qué compañero? Bueno Me la quita ¿Ahora sí puede pasar algo, cabrón? No me andan de minions ¿Cuántos minions has matado? Llevo un total de... 10 minions y 27 Que bien Que Jenny sigue matando Así que bien No voy a parar Eh, tampoco para tanto que para que me... Prenda, prenda, para que me tire una torre Si Muerte ese porrón Porrón, a ver, a ver, a ver Muy duro Bueno, y me pregunta a esta gente que le pasa No sé Uy, que hace el Warwick aquí? Hola Warwick Espera, espera, espera Quedate aquí como si fue la conexión Quieto A ver A ver si cunde No, no vino Uy, si viene, si viene, si viene, si viene, si viene Jajaja A ver si puedo... Emboscada Uy, pum, pum, pum Bueno, tampoco para tanto chicos Esto lo estoy jugando Esto lo estoy jugando Uno Vamos, Schneider Tu puedes, Schneider Duro, Schneider Vamos Vamos Es Schneider Como mola Se merece Una ola ¿Estás bien en ese bosque? Tu vienes, Neves Jajaja Yo me quedo callado, ¿no? Jajaja Jajaja O sea, él había comprado, yo no había comprado nada Y así, y así resistido Pero bueno Jajaja Jajaja Dejad el tanque Jajaja Tanque Jajaja Tanque los huevos, ¿no? No me les he tirado a la cara Porque se fueron no sé a dónde Ah, se fueron con tu compañero, Snyder Sí, sí Ojalá sí, pobre mía Bueno, si no se viene para acá Y murió, y murió O no, se salvó Ayudarle, ayudarle, ayudarle Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Me parece que me está llevando una trampa mortal De la que no voy a poder estar Snyder, ven aquí, cabrón Ven, Snyder, Snyder, Snyder Snyder, 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 dale, duro Duro, Snyder Ah, gracias Eh, lo teníamos que matar El próximo te lo dejo a ti, ¿vale? Y nos va a empezar a robar Aquí, como un puto Disgustido Eh, no, Snyder, el próximo te lo dejo a ti No, 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 no Te jodas, cabrón Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti No, no Gracias por salvar Cabrón, no te vuelvas a salvar Alec se muere, cabrón No, no te digas a ti, Snyder Vamos, Snyder, este te lo dejo a ti Yo se lo voy a mirar Esta, esta la verga Uy, uy, yo me lo voy Tienes que te lo dejo a ti Nailer, matalo Te lo dejo Me lo dejas, me lo dejo Vale, ahí está Casi me mato Me van a matar Me van a... Nailer, ¿qué querías que haga? A ver, te dejé a uno, me dijiste que te lo dejé Y te lo dejé Te voy a matar Eh, ¿me lo dices con amor o con odio? A dos Ay, qué lindo La velocidad de movimiento durante dos segundos Resalta que es asesinato ¿Pero esto tiene enfriamiento? Te voy a despellejar, pero lentamente Para que no sufres No entiendo la habilidad, la cosa que acabo de comprar Eh, pero la puedo comprar dos veces Snether, eh, voy a ayudar a tu compañero, ¿vale? Que lo van a reventar Snether, rápido, rápido Sí, sí, lo mataron rápido Snether, no, que hay tres Bueno, Dios No, date la vuelta, Snether Ah, no, ya no hay, mira Ya no hay Bueno, el Teemo, mátalo Ese, eso sí te la dejo, ¿sabes? Que yo ya con ese graciavo Vamos en Nether, vamos en Nether Vamos en Nether, tómalos Mira la moja ¿Me vuelves a decir eso? Y te parto la cara Dale Snether, ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Que te los dejé a nada, Snether, a los dos A nada El Teemo, ven a buscar al Teemo Snether, ven aquí Sí, no, que se me escapa No, es Nether, que se me escapa el Teemo Ven, Nether, vamos Ven, Nether Dale, que de tanto iré a volver Me van a terminar matando en serio, cabrón Cabrón Ven, para que me maten El hijo de su madre ¿Qué? Para que te maten Si los había dejado a menos del 10% de la vida A cada uno Sí, sí, ya, ya Uy, 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 uy Ah, hay que hacer Warwick aquí Hola, señor Warwick Adiós, señor Warwick Que lo vaya bien, señor Warwick Toma, un poquito de vida para Snether Eh, toma, quédatelo Eh, ¿tú lo mataste? No, soy Scott Vamos con esa torre Es Nellamá Mira, me quedo con esa mierda Ojalá, los nombres como que no eres tan creativo que me digan No, no, no Sí, se nota la lengua Esa prueba, no me voy bien Chicos, nada Escuchar una voz de fondo no es nada Bueno, 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 lobo, lobo No es que esté llamado nada a nadie Simplemente que estoy en medio de una grabación Yo estoy tratando de hacerlo en indirecta Que después de esta partida posiblemente haya un espacio Dios mío, mierda Espacio patrocinado, p*** Me cago en mi tía ¿Y qué tiene que ver la tía? Ah, déjala, tía tranquila Que ella se entiende Vamos que sí se entiende Ah, que no me puedo teletransportar a ningún lado ¿Cómo que no? Ahí está la luz Teletransporta de ahí Uh, que se viene un ejército aquí Vamos ejército Vamos ejército Arriba del ejército Eso Otro más Ahora Fin Es nether, ven a ayudarme, cabrón Me deja vendido No Es nether, eso no se hace Cabrón Ay, qué bonito Toma, tío Bueno Y por tontorrones Snedder se quedó solo No ¿Ya me quedé farfiando? Sí, 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 mira Si no me hubiera farmado Ese 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 Enemigo de Fumpla Es nether, por el otro lado Es nether, a lola ¿Qué? A lola, a lola O aquí Yo Bueno, a lola Mi Último ¿Quién? A todos Vale Si puedes Me estás dando Timotún Tú 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 en el mundo tuvo de mes al mundo también matamos a todos faltarán dos ahora lo sé al fin en el aula es decir que nos falta y otra yo voy a quedar un ratito ahora yo vengo olé nos vamos hola olé timo olé timo olé timo olé timo olé timo olé timo la mano se necesita carro olé timo opa pago 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 no punto por fin sí porque me coge el gol vipo para la edad atento a los niños de mi de atento a los niños de mí a no creo no que hace un compañero para parado al lado de tu cadáver el tonto a las tres que me puso una lucecita para que no me denía no 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 abrones se pasa pobres ala la de gente que aquí es nether bueno a matar al timo eso es lo que quise decir revienten al timo adios timo que te vaya bien timo ahi estan hayap huy que estan todos aqui cambio un poquito helado que fiesta que va haber aqui Snyder quem se esta haciendo TP no 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 Their Crystal tiro vale vale Atras vale vale no se que esta pasando No sé qué está pasando, me cargué a alguien Alguien me cargué Llegó su nieta Mi rota ¿La había perdido? No, llegó al jardín ¿El niño entra con los niños? Sí Vamos Gracias Vamos 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 Hola Dejen su like Dejen su like Y compartan el canal Y compartan el canal Vaya juicios Ahí está Ahora sí Seguimos Seguimos Me vas a matar de la ternura Seguimos Seguimos Me vas a matar de la ternura Dale Dale Bueno, ya no Vámonos, vámonos Vámonos Corre, neger Corre como no has corrido en tu vida Están reventando en el río Están reventando en el río senedre Buena vida Se feliz Se feliz Corre Corre Ya todavía la paz Ahí está, vaqueo Vamos Vámonos Se puede, se puede Vale, el ward win El ward win Jajaja 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 Madre vida el ward win Como se llama esta cosa Ojo, ojo Ojo que esto se viene Warwin, madre mía Warwin Warwin Que va Warwin Tendría vida de Warwin Uy, 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 uy Que eso Complicado No nos debería dar Dos limitadores fuera se van a ir Si Ok, ok, ok No veo nada Bueno chicos, espero les haya gustado mucho esta partida De ser así, dejen un buen like, saludos a los que pasen por el canal de Nether y adiós Adiós